Estas son las noticias en español desde la Universidad de Oklahoma. Mi nombre es Claudia García. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha realizado este lunes su primer mitin político en la ciudad de El Paso, Texas. Durante su discurso, Trump ha buscado respaldo para su pedido de 5,7 millones de dólares destinados a construir los 320 kilómetros de muro. Por el momento, los negociadores republicanos han aceptado asignar 1,4 millones de dólares. Decenas de estudiantes se han manifestado esta mañana en la Universidad de Oklahoma contra una nueva política del centro educativo. Esta establece que aquellos estudiantes que deben dinero a la universidad no se pueden matricular en el semestre siguiente. Esto se puede perjudicar seriamente a estudiantes internacionales, porque si no se puede matricular en la universidad pueden perder su estatus legal y ser deportados de Estados Unidos. El cantante Travis Scott canceló ayer por la tarde el concierto que iba a tener lugar a noche en Tulsa, Oklahoma. A través de un tuit, el rapero comunicó que se había producido problemas técnicos en el último momento. Por ello, el evento ha sido retrasado al martes 26 de marzo. Estas han sido las noticias desde la Universidad de Oklahoma. Mi nombre es Claudia García. Vean OU Nightly mañana de nuevo a las cuatro y media. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!